Hola que tal como están todos soy Vero de Umechanes y en este vídeo les quiero hablar rápidamente de la limpieza en Japón y es que los japoneses son súper limpios por ejemplo ellos separan la basura siempre o sea a donde vayas se separa esto es lo más sencillo lo que se puede separar que es la basura que se quema y la que no se quema aquí se incluyen las botellas o sea el pet los como se llaman los frascos de vidrio y las latas y aquí papeles etcétera todo lo que se podría quemar y a donde vayas es que bueno aquí estoy en un aeropuerto pero aunque vayas en la calle es que siempre las vas a encontrar súper súper limpias hay más divisiones normalmente se separan de muchas formas así que si eres extranjero y llegas y vives aquí a Japón te va a costar un poquito en adaptarte pero bueno en otro vídeo lo explicaré con más calma y muchas gracias los quiero un beso bye